Mi nombre es Sorcire Sorrilla, esposa de Wilmer Yane. Estábamos durmiendo esta madrugada, 3 de la mañana. Llegaron un grupo de personas, me juntaron por el Porsche en mi casa, dando patadas a la puerta. Cuando mi esposo se paró, le preguntó quién era, le decían que vean la puerta. Él me pidió que se identificaran, decían que eran el FAE, él se identificó. Él trabaja con la medicina de Iriz Varela, él es corta, mi esposo. Le abrió la puerta porque le dijeron que le iban a tumbar la puerta. Yo tengo a mi niño cardiópata, le pedí que se quedaran por mi niño, que no le fuera a dar algo. Empezaron a preguntar al esposo a qué se dedicaba, él le explicó que trajo la medicina de Iriz, que eres corta. Les mandaron a ponerse la ropa y a llevárselo. Les pregunté que para dónde se lo llevaban, me dijeron que iban a la sede de Caricuado. Les dije que tenía un concepto del FAE que son matones, me dijeron que no, que iban a la sede. Entonces, hasta ahí, a las 3 y 20 de la mañana, más o menos, escuché varios disparos. Nunca pensé que lo hubieran matado. Como a las 6, después que se llevaron a mi esposo, se me llegaron los teléfonos. Tenía un dinero también, bajo mi ropa se lo llevaron. Los cables de los cargadores del teléfono también. Luego, como a las 6 de la mañana, fue otro grupo del FAE a mi casa. A volver a revisar la casa, les dije que ya habían revisado antes los grupos que fueron anteriores. Y les expliqué lo de los teléfonos y de la plata. Me preguntó que si los conocí, si los lograba identificar. No, porque tenían la cara tapada, no pude ver quiénes eran exactamente. Además, fueron varios los que entraron al cuarto. Me dijo que iba entonces a ver. Le pregunté por mi esposo, me dijo que no sabía. Le pregunté que si iban a Caricuado. Me dijo que tenía que esperar que el jefe bajara a mi casa a decirlo. Y nunca bajaron. Solo cuando todos se fueron, ya a las 8 de la mañana, subimos y encontramos los pozos de sangre por casi que las partes donde subimos. ¡Suscríbete!